...el campeón peso completo del Caribe, Hércules Ayala, luce más poderoso que nunca el actual monarca del Caribe. Vamos primero a hablar esta noche de lo que va a pasar a las 8 y 30 en Guaynabo, cuando en la lucha estelar Hércules Ayala se enfrenta a TNT. Hércules Ayala, hemos escuchado los comentarios de la enciclopedia Huracán Castillo, también lo de TNT, ambos lucen seguros de que esta noche va a haber un nuevo monarca de la división completa del Caribe. Así es Hugo, tanto Castillo como TNT, ellos están seguros que van a derrotar al campeón del Caribe. Pues déjame decirte algo, Huracán Castillo, tengo que decirte que si TNT y tú quieren ganarme este campeonato a mí, o ganarme una lucha a mí, esta noche están muy equivocados, porque yo he luchado bastante y he peleado bastante para subir hasta donde estoy, y ni tú, ni tu TNT, ni Castillo, ni Carlos, ni nadie, me va a quitar esa oportunidad a mí, del ranking número uno. Así es que Castillo y TNT tienen que ir bien preparados, porque ni TNT ni nadie me va a parar a mí. Señora Ayala, perdone, antes que lo interrumpa, me han pedido los promotores que no se haga ningún comentario sobre el reto entre usted y Carlos Colón, hasta que sea ya oficial lo que tiene para ellos anunciado el público, para el público los promotores de Capitals por Promotion, así que quiero pedirle por favor que no haga ningún comentario sobre eso. Lo que tengo que decirle Hugo, que en noviembre 26, Carlos Colón, ese campeonato viene para mí, figura 4 contra figura 4. Amigos, Hércules Ayala, está casi seguro de la lucha, como mencioné antes de que el señor Ayala hablara, tenemos que esperar oficialmente el anuncio de parte de los promotores de Capitals por Promotion, estén pendientes a la sección Noti Lucha durante este programa, para confirmación sobre la cartelera noviembre 26, en el Coliseo Roberto Clemente, aunque obviamente Ayala ha humillado verdaderamente a Carlitos, y Carlitos desea enfrentarse a él. Amigos, continúa más de la mejor lucha libre del mundo, aquí en tu programa favorito.